Te invito Yo quiero correr por mis playas, yo quiero que vayas, tu escoges el día Por aire, por agua, por tierra, por donde tu quieras, tu escoges la vía Seguiré ya después de las olas, donde las coronas de miles de flores Se irisan paisajes y aromas que han hecho a mi flora cómplice de amores Te invito a pasear por mis valles, en donde las calles y donde el gentío Son árboles verdes mirando, como van pasando las aguas del río Te invito a mi fauna llanera, reina de mis fieras, tienes que anorar Te invito, te invito a mirarme a otra luna, allá en la laguna de las coronoras Te invito a llevar una orquídea y que sientas la envidia de ella a tus ojeras Te invito, te invito a lucir las guirnaldas de mis esmeraldas por tu cabellera Te invito a mi sierra nevada, la novia sagrada de los algodones Y ver desde allá, de su faro, como se hace un aro, todo el horizonte Te invito al contraste en la playa, que da la muralla clavada en la arena Y ver como moja en el agua, su espumosa en agua, toda cartagena Te invito al folclor de mi tierra, a olvidar la guerra y a una nueva aurora Te invito a que sientas mi alcurnia, bailando mi cumbia, de gaita y tambora Te invito a que sientas mi alcurnia, bailando mi cumbia, de gaita y con penalt農